¿Qué es la creatividad? Muchas veces me preguntan qué es crear o qué es creatividad y creatividad es todo lo que dejarás en la Tierra y que no existiría si tú no hubieses nacido. Antiguamente, la única manera de registrar era a través de algún dibujo, de alguna ilustración. ¿Qué haría Da Vinci hoy? ¿Cómo dejaría registro? Sería seguramente a través de una cámara, sería tal vez a través de un audio, en fin, las formas de dejar registro y ver la humanidad son muy distintas como lo hacía Leonardo Da Vinci en el Renacimiento. Los queremos invitar a dejar registro, a dejar un codice, algo que quede por la eternidad, pero cómo lo vería Leonardo Da Vinci hoy. Los invito creativamente a participar de este concurso de Da Vinci 500 años.